Cerrada está la carrera política de Martín Vizcarra, si es que sirve la expresión. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, sí, se inscribe Perú primero, pero Vizcarra, ve a chambear en otro lado, porque ya por aquí no vas a entrar. Poca chamba en el mundo privado. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Wilber Medina Bárcena, y dispone que el partido Perú primero continúe con el trámite de inscripción. Sin embargo, estableció que Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, queda impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política. Chao. Punto. A llorar a la playa. Esta decisión fue oficializada mediante la resolución 94. A su vez, el jurado confirma lo señalado en la resolución 207. En la que declara infundada la tacha interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de Perú primero. ¿Por qué Martín Vizcarra no puede ser fundado como, no puede ser, perdón, inscrito como fundador de un partido político? Bueno, fue inhabilitado políticamente por el Congreso dos veces. Una por 10 años y otra por 5 años. Queriendo hacerse el PP el vivo, Martín el vivo, dijo, bueno, está bien, pero yo puedo fundar mi partido. No, 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 el jurado le acaba de poner tarjeta roja. Ok, el derecho a inscribir un partido no te puedo quitar, pero a representar, a ponerte como fundador, a lo que fuera, olvídate. Estás inhabilitado doblemente por el Congreso de la República. De acuerdo al análisis del jurado, el Tribunal Constitucional ha establecido que una persona inhabilitada por el Parlamento no puede fundar ni representar una organización política. Decisión del Jurado Nacional de Elecciones.